Son 19, ya van 20, Giovanni, desde que se registró el primer caso en Puebla, el día 22 de junio de este año. Y sobre la forma de transmisión, hay que recordar que son periodos muy prolongados e íntimos. Ahorita, el promedio de edad o la mediana de edad es alrededor de los 28 años, van desde los 22, y el mayor que hemos registrado es de 49 años. Todos, el 100%, tienen algún tipo de inmunodeficiencia, y esa es la forma que se está dando ahorita de contacto de la viruela símica. Es cuanto, Giovanni.